Bienvenidos a Kingdom Truth, mi nombre es Claudia de Arte y estoy feliz de compartir contigo la palabra de verdad, palabra que va a traer visión a tu vida. Hoy vamos a hablar del 2021, de la visión para el próximo año. ¿Tú ya tienes tu visión? Hoy les quiero platicar del libro de Habacuc. Vamos a ir. Habacuc fue un profeta del Antiguo Testamento y él, en el libro de Habacuc, podemos ver ese diálogo que tuvo con Dios acerca de esa queja, ¿no? Él se quejaba porque estaba sufriendo por lo que estaba pasando. En ese entonces habían sido invadidos por los babilonios, ¿no? El pueblo de Judá. Y entonces el profeta Habacuc le dice a Dios. Habacuc 1, 2. ¿Hasta cuándo, Señor, te llamaré y no me harás caso? ¿Hasta cuándo clamaré a ti a causa de la violencia y no vendrás a salvarnos? ¿Por qué permites que vea yo iniquidad? ¿Por qué me haces espectador del mal? Solo veo destrucción y violencia. Ante mis ojos surgen pleitos y contiendas. Y aquí en el 12 dice, protesta de Habacuc. Tu, Señor, eres un Dios santo. Tú existes desde el principio. No nos dejes morir. Tu, Señor, eres nuestra roca. No hagas que este pueblo nos juzgue y nos castigue. Si por la pureza de tus ojos no soportas ver el mal ni los agravios, ¿por qué soportas ver a quienes nos desprecian? ¿Por qué callas cuando los impíos destruyen a quienes son más justos que ellos? ¿No? Aquí Habacuc estaba desesperado diciéndole, Señor, ¿por qué no haces algo? ¿No? ¿Por qué nos estás dejando morir? ¿No? ¿Por qué ves que nos destruyen y no haces nada? Y pues yo estaba viendo este libro y decía, puede ser que estemos pasando por este momento, ¿no? En este año, en esta crisis que hemos tenido todos. Y podemos decir, Dios, ¿por qué no estás haciendo algo? O sea, ¿por qué podemos ver tantas muertes y tantas pérdidas y tanto desempleo? Todo lo que estamos viendo y no haces nada, Dios. Pero quiero que lean lo que Dios le contesta a Habacuc. En Habacuc 2 dice, el Señor responde a Habacuc, decidí mantenerme vigilante, decidí mantenerme en pie sobre la fortaleza, decidí no dormir hasta saber lo que el Señor me iba a decir y qué respuesta daría a mi queja. Entonces aquí, pero vean qué importante, dice, está diciendo, decidí mantenerme vigilante. Habacuc le reclama a Dios porque no hace caso, pero dice que se pone vigilante, se para, ¿no? Dice que se mantiene sobre, en pie sobre la fortaleza y que no duerme hasta saber lo que el Señor le iba a contestar. Entonces hizo un alto en su vida y vamos a ver lo que dice Dios. Y el Señor respondió y me dijo, escribe esta visión, grábala sobre unas tablillas para que pueda leerse de corrido. La visión va a tardar todavía algún tiempo, pero su cumplimiento se acerca y no dejará de cumplirse. Aunque tarde, espera que llegue, porque vendrá sin falta, no tarda ya. Guau, entonces aquí Dios le está diciendo, escribe, escribe lo que yo pongo en tu mente y espera. A lo mejor no va a ser inmediatamente, pero no va a dejar de cumplirse. Esta es la palabra de Dios. Dios no miente, Dios no es hombre para mentir. Dios cuando promete algo, siempre lo cumple. Yo hoy te pregunto, ¿cuál es tu visión para el próximo año? ¿Cuáles son tus sueños? A lo mejor puedes decir, pues ya, ya no tengo sueños, ya no tengo esperanza y las predicciones para el próximo año son horribles. Pues Dios, a pesar de todo lo que podemos ver en el mundo, Dios siempre tiene la última palabra y esa es la palabra que cuenta, porque Él es el creador de todo y Él aún puede cambiar toda una circunstancia y todo lo que pasa a nuestro favor siempre. Todo obra para bien, para los que creemos en Dios, para los que lo amamos. Al final del versículo le dice, aquel cuya alma no es recta es arrogante, pero el justo vivirá por su fe. Entonces, ¿tú vives por tu fe? Todo lo que nos dice Dios es por fe. Tal vez no lo podemos comprobar de alguna manera, por eso tenemos que permanecer en esa fe y dice, el justo por su fe vivirá. Yo vivo por mi fe todos los días. Yo soy una mujer de fe y vivo y me muevo y camino siempre en fe. ¿Tú tienes fe? Pues Dios te está diciendo, escribe tu visión, toma esta palabra como a ese profeta de hace 700 años antes de Cristo, que le dijo, acuérdate que la palabra permanece para siempre. Entonces, lo que aplicó en el Antiguo Testamento nos aplica también en el Nuevo Testamento. Entonces, yo te invito ahora a que ahorita que está a punto de terminar este año, ya va a terminar. Tenemos tres días o cuatro días para que termine el año. Va a terminar el año. ¿En dónde está tu mente? ¿En dónde está tu visión? Yo tengo, yo no sé tú, pero yo ya estoy en el 2021. Yo ya estoy allá. Ya tengo mi visión bien clara de lo que Dios quiere para mí, de lo que Dios quiere para mi ministerio, para mi vida. Yo lo tengo claro, mis sueños, mis metas. Y hoy Dios quiere que hagas tú lo mismo contigo, que te sientes, que te quedes callado. Así como Abacú, que dice que se quedó firme y que hasta no durmió hasta saber lo que Dios le quería decir. Así yo te invito hoy a ti a que te quedes y que lo escuches, que te conectes con Él y que puedas escuchar qué quiere de ti. Le puedes decir, Dios, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres hacer conmigo? ¿Qué puedo hacer? Los dones que Dios puso dentro de ti, el mundo los necesita porque para eso te los puso, para que tú se los des al mundo. Y tal vez puedas sentirte frustrado porque hay cosas dentro de ti que no has logrado sacar o no has logrado hacer. Y esas cosas tú las puedes lograr cuando tú tienes fe, cuando tú crees y cuando tú te propones y cuando tú pones todo en manos de Dios, porque Dios te creó para algo muy grande. Entonces, escribe tu visión, escribe tu visión, tus metas, tus retos. Dios va a abrir puertas y va a fluir. Si es de Dios, Dios va a empezar a abrir puertas donde no te imagines para que eso, esos sueños que tú tienes se puedan realizar y esa visión. Voy a orar por ti para que puedas lograr esas metas, para que tu mente ya no esté en el pasado, sino que tu mente esté en el futuro. Volteaste enfrente y dile, Dios, ¿hacia dónde me quieres llevar en este año que viene y en esta década que viene? Te damos gracias, Dios, hoy por este día y te damos gracias porque sabemos que vienen cosas grandes, Señor. Gracias porque está terminando este año y se va a quedar todo atrás. Lo declaramos en el nombre de Jesús y declaramos que tú abres hoy los cielos, abres las puertas, Señor, para cosas grandes, maravillosas para nosotros. Declaramos que vamos a ver lo que nunca hemos visto, Señor, como hijos de Dios, como la iglesia de Dios. Vamos a ver lo sobrenatural, poderoso, Señor, tu gloria derramada, Señor, y declaro, Señor, que aún que cada persona, Señor, que está viendo estos videos va a multiplicar sus dones, va a realizar sus sueños y va a hacer cosas que nunca ha logrado en el nombre de Jesús. Si te gustó, compártelo con otros que no tienen esta visión del 2021. Hasta pronto y nos vemos la próxima vez. Gracias. Gracias.